Vamos a seguir con esto de la Inmaculada Concepción. ¿Quién es la Inmaculada Concepción? En el bloque anterior yo les hablaba de Lucas 1.28, del quejaritomene, esa palabra en griego que significa que María estuvo llena de gracia antes, durante y después de este saludo. Que esto la Iglesia lo ha ido entendiendo como que fue desde el mismo instante de su concepción, porque como nos decía San Alfonso María de Ligorio, convenía que aquella que iba a vencer a la serpiente nunca hubiese sido derrotada por él. Ahora, esto es el cómo. Dios preservó a María, fue por prevención que la ha salvado. Ese fue el cómo. Ahora viene una pregunta lógica que yo quisiera que muchos de ustedes estuvieran haciendo en su mente. Y esa pregunta es el para qué. Ya sabemos cómo. Ahora es, ¿y para qué? ¿Para qué la preservó? ¿Para qué la preservó de esa mancha de pecado original?